Bueno, está un poco más completa, digamos. Se han ido recuperando muchas de las que faltaban. También hemos seguido teniendo un poco de baja. La verdad es que la veo mucho más completa y nos vamos sintiendo bien, nos vamos sintiendo mejor. Físicamente son muy buenas, son jugadoras rápidas. Me pareció el juego de Australia-Inglaterra. Así que me lo acuerdo. Ha sido un partido muy rápido, muy físico. Y me acuerdo que muy peleado hasta el último minuto. Es un país mucho más técnico, obviamente. Físicamente también son muy rápidas. Pero creo que es muy parecido al estilo sudamericano. Sabemos que potencia, pero también creemos que nos puede acomodar su forma de juego. Me ha tocado enfrentarle a la Liga Española. La verdad es que la defensa siempre con ella ha funcionado muy bien. Una jugadora muy rápida que se le suele esperar porque si uno va, te saca. Pero yo creo que tenemos jugadoras como para poder frenarla. Bueno, la verdad que el balance siempre es positivo. Hemos tenido muchos partidos amistosos de preparación a diferencia de otro año. Nos ha tocado jugar mucho. Hemos aprovechado todas las fechas FIFA. Así que un balance muy positivo. ¡Suscríbete al canal!